Vamos a escuchar a continuación, en el marco de este acto de inauguración, las palabras a cargo del señor Intendente Municipal de Villa La Angostura, el profesor Roberto Cacó. Muy buenas tardes a todos, señor Gobernador de la Provincia del Neuquén, doctor Jorge Zapac, ingeniero Matías Bianchi, de Arsat Nación, ministros que nos acompañan. La verdad que es un honor volver a tener este Tecnap acá en Villa La Angostura, es un placer aparte, en una localidad que ha tomado decisiones en cuanto a las tecnologías, nos está llevando su tiempo, pero hoy vemos gratificados que nos va mejorando con todo el tendido de la fibra óptica de Arsat, que nos va a unir y anillar tanto con San Carlos de Bariloche como con San Martín de los Andes. Hoy también hemos tenido una gran noticia, que es que ya están viajando hacia Villa La Angostura todos los elementos de tecnología que hemos trabajado con el PMGM, que es el programa de mejoramiento municipal que nos va a permitir llegar a este objetivo de gobiernos abierto, en el cual cualquier ciudadano va a poder acceder a la información y a nosotros como administradores nos va a permitir tomar mejores decisiones por todos los datos que ahí van a confluir. Así que estamos muy contentos con esta posibilidad cierta de ir alcanzando este tipo de objetivos. En esto de las nuevas tecnologías, cuando nosotros iniciamos la gestión, la ilusión era tener un polo tecnológico en Villa La Angostura. Y nos hemos dado cuenta, sin dejar de lado este objetivo, que era primordial que nosotros tengamos el equipamiento como una ciudad digital. Empezar a tener todas las herramientas que nos permitan tener la seguridad para que cualquier usuario pueda convertirse y pueda tener estas comunicaciones, estudiar y tener nuevas fuentes de creatividad en lo que hace a estas tecnologías. Así que paso a paso vamos trabajando para lograrlo, lo vamos a ir haciendo de a poco y también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en esto la educación. Si no logramos capacitar a nuestros chicos para que puedan acceder a tener este interés por la informática y por todo lo que haga las tecnologías, difícilmente podamos concretar el objetivo. Y hemos tenido con muchísimo orgullo una idea de dos chicos del colegio secundario del CEPEN 17 que pensaron en una aplicación para el turismo. Fue presentada en jornadas que se realizaron en la ciudad de Neuquén y fue tomada por una empresa neuquina, Neuco, creo que es, Inenco, que muy gratificados ha llevado y ha desarrollado esta idea. Que a lo largo de este TECNAP se van a presentar y ustedes van a poder tener conocimiento de lo que significa esta aplicación para el turismo en los aparatos celulares. Así que quiere decir que se puede. Que cuando uno tiene, estos chicos tienen estas oportunidades a través de la educación, estamos hablando de la educación pública, estamos hablando de ese entusiasmo y de esa motivación y la oportunidad, se pueden lograr objetivos importantes. Así que en eso estamos, en desarrollar tecnologías. Esto que hablamos del PGM, lo que hablamos de ARSAT, estamos trabajando con las compañías de telefonía para que logren mejorar la calidad de los servicios que están dando y así iremos construyendo día a día esta ciudad tecnológica, este gobierno abierto, que nos pondremos a trabajar con el ingeniero Lafite, por supuesto, en todo lo que él ha logrado en la provincia para que nosotros lo podamos replicar en nuestros municipios. Porque esto hace también a la transparencia y al acceso a la información. Gratificado nuevamente lo reitero con el tema de que estén acá, de que estén en esta ciudad tan bonita, que nos permite ya por su simple paisaje que la creatividad de todos ustedes se desarrolle. Espero que lo disfruten, que pasen tres días maravillosos y que sigan eligiendo Villa Langostura, provincia del Neuquén, para realizar este tipo de actividades y que sigamos creciendo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Muy bienvenidos, muchas gracias y que disfruten. Ha sido la palabra del señor Intendente Municipal de Villa Langostura, profesor Roberto.